El concejal de origen dominicano, Idanis Rodríguez, realizó una feria para orientar a la comunidad hispana acerca de los recursos y servicios que ofrece el gobierno municipal. Esta es una iniciativa de la ciudad. Me imagino que si el pueblo se lo pide, el concejal estaría más que dispuesto a hacer esto. El foro se enmarca en las actividades que promueven Rodríguez y otros funcionarios electos para facilitar las cosas a la gente de escasos recursos y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora que reside en el Distrito 10, que incluye los sectores de Invo, Washington Heights, Maverick Hill, mayormente poblado por dominicanos. Esto es parte de un proceso donde tenemos más de dos años haciendo reuniones en la comunidad para escuchar de la comunidad qué es lo que nosotros queremos que ocurra en el Alto Manhattan para el presente y el futuro. Nosotros vamos a tener los próximos ocho meses que van a ser bien intensos, de mucha conversación, para nosotros discutir un plan de rezonificación, que es cambiar las leyes que rigen el construir en el norte de Manhattan para desarrollo económico y construcción de vivienda. Está todo en la mesa. Nosotros vamos a asegurarnos de que en el proceso donde la votación me corresponde a mí hacerla, junto con la asambleísta de La Rosa, la senadora Alcántara y los demás oficiales electos, nosotros vamos a seguir escuchando a la comunidad y al final del día esta votación que yo tengo que hacer, que estará tomando lugar probablemente en agosto o septiembre, yo la voy a hacer si es un plan solamente que beneficie a la clase trabajadora, que beneficie a los pequeños negociantes y que nos ayude a nosotros a construir más y mejores viviendas asequibles y educación de calidad para nuestros niños. El foro se realizó en la iglesia Manhattan Byboard, localizada en el 3816 de la 9ª avenida E. Inwood. Muchas veces vemos que nuestros vecinos tienen problemas de vivienda, tienen problemas tal vez con el casero y no saben a dónde recurrir a servicios legales y otros servicios que son disponibles para ellos gratuitamente. Entonces estamos aquí hoy trayendo esos servicios a ellos. Parte de la discusión del desarrollo del Alto Manhattan es que además de desarrollar Alto Manhattan tenemos que asegurar que los apartamentos y las personas que viven en Alto Manhattan se queden aquí. La única manera de hacer eso es traerle ayuda para tantos que están lidiando ahora mismo con una situación de abuso y acoso de su casero. El propósito es para que la comunidad venga, la comunidad dé su opinión sobre la zonificación que va a pasar aquí, que digan cuáles son las cosas que ven conveniente, cuáles son las cosas que no le agradan. Es una muy buena oportunidad para todas las personas que están en el norte de Manhattan de ponerle el grano de arena de cómo se va a ver esta ciudad en 20, 100 años de aquí. Los asistentes fueron orientados por representantes de las principales agencias de la ciudad acerca de cómo recibir servicios legales gratis, aplicaciones para viviendas asequibles, clases de inglés, educación para adultos, empleos para jóvenes, programas para después de la escuela, salud, entrenamiento para trabajo y recursos para pequeños negocios. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.